Bueno, acá ya pusimos la primer chapa, así quedan las soldaduras. Un poco apunteada para que quede nada más. Pero la verdad, se la re aguanta la 1100. Todavía falta rellenar estos huecos, prolijarlos un poco. Pero va, va quedando. Acá la paramos un ratito, la estamos dejando descansar, para ahora después cortar el otro pedazo de chapa que nos falta. Lo tenemos acá, el chaponcito, para cortarlo con la cortadora de plasma en Q40. Ahora iremos subiendo también.